¿Qué es el trauma medular agudo? 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 Con tan solo que sea el 10% de esa conexión es suficiente para que tengan una marcha medianamente controlada Entonces por eso es más importante determinar cuándo está la lesión en materia gris o materia blanca Materia blanca mejor pronóstico que cuando es materia gris ¿Bien? Causas de lesión medular, estos son estudios que extraje de un artículo que me pasó el doctor Manuel O Manuel es el nombre, ¿cierto? Y es interesante ver pues porque de pronto puede que no se asemeje mucho a lo que ocurre en nuestro medio Obviamente son países desarrollados en los cuales probablemente el trauma por vehículo El trauma por patada, por golpe, por machete, por proyectil Sea menos de lo que ocurre acá en nuestro medio En perros la enfermedad discal predomina el 34% Es decir que si ustedes tienen un paciente con trauma medular agudo Ya uno de cada tres pacientes probablemente esté asociado a el trauma discal Entonces por estadística, y eso es importante, nosotros jamás lo incluíamos Sino que nos poníamos a pensar era qué puede estar ocurriendo Pero la estadística nos ayuda a orientarnos a nosotros a un diagnóstico etiológico Enfermedad discal el 34% de los casos Luxo, fracturas o subluxaciones por accidente vehicular En ellos solo el 7% Yo creo que en nuestro medio por lo menos la mitad de la enfermedad discal Y las truomboembolias también generan injurias medulares agudas En gatos, el trauma externo es la principal causa El 7% de los casos La enfermedad discal el 4% Y heridas penetrante el 2% Eso como causas de injuria medular aguda Obviamente tenemos las parasitarias, las migraciones aberrantes Que ayer lo hablábamos con el Dr. Ruel Y las infecciones que mencionamos ayer asociadas a virus ¿Bien? ¿Hacemos repaso de esta parte o a todos les quedó claro ayer? Lesión de motoneurona superior, lesión de motoneurona inferior ¿Todo está claro ayer? Si alguien dice que no, no se preocupen Ustedes pagaron por un cupo y tienen derecho a que lo repitan Si no, 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 no ¿Alguien quiere que lo repita? ¿Ustedes? Listo Perfecto No les de pena Me decía el Dr. Rubén ayer, no sea pena Vamos a hacer esto El repaso Cerebro, las motoneuronas superiores nacen allá arriba Estas motoneuronas superiores tienen la posibilidad de que sus axones discurran Hacer contacto con las motoneuronas inferiores Son las neuronitas que nacen acá ¿Si? En este espacio L4AS3 C6AT2 Hay neuronas que nacen en la médula y controlan Obviamente la actividad motora de miembros anteriores Y las que nacen acá en la intumescencia lumbar Controlan el movimiento motor de posteriores ¿Si? Cuando tenemos una lesión Tóra-columbar Se afectan los axones que discurren a ser Contacto con las motoneuronas inferiores de la intumescencia lumbar Recuerden que estas neuronas ejercen un efecto modulador de control ¿Si? Razón por la cual cuando hay una lesión de ese axón La motoneurona inferior queda con un efecto Como extensor Y producto de eso Las lesiones a este nivel causan hiperreflexia Porque no hay un efecto modulador de las motoneuronas superiores Y una parálisis espástica O plegia O parecia espástica Pues las lesiones entre T3 y L3 Producen hiperreflexia de posteriores Y parálisis o parecia espástica o intertónica ¿Si? Tendría uno a ver el tono muscular aumentado Ahora Si la lesión es acá Pues lo que está comprometido es el soma neuronal Aquí tenemos que compromiso Materia gris o materia blanca En T3, L3 Sustancia blanca Axones de las motoneuronas superiores Y acá Materia gris ¿Listo? Entonces cuando esto ocurre Pues aquí la lesión es de acuerdo obviamente al grado de compresión Y ahorita vamos a ver eso Aquí entonces la diferencia es que se afecta directamente a la motoneurona inferior Y por eso hablamos de símbolos de motoneurona inferior Hiporreflexia e hipotonía Parálisis Flácea ¿Si? Entonces L4, C3 Hiporreflexia y parálisis flácea T3, L3 Causa hiperreflexia o parálisis Perdón Hiporreflexia o parálisis espástica ¿Si? Esto para miembros posteriores Ayer les hablaba del chip-charrington Que es una condición totalmente diferente Porque con lesiones a este nivel ¿Yo cómo espero que estén los miembros anteriores? Normales Normales, exactamente Pero el chip-charrington Que es la regla de la excepción Por unas neuronitas que tienen este mismo efecto Pero en vez de nacer acá en el cerebro o en el tronco Nacen acá en la médula Y su axón en vez de ir hacia atrás se va hacia adelante Y hace contacto con estas neuronas Esas se llaman neuronas de orden Y cuando las mismas se lesionan Lo que uno ve es hipertonía en anteriores Pero la propriocepción y la marcha de los anteriores es normal Y eso era lo que yo les decía ¿Cómo diferenciar un chip-charrington De un paciente con lesión cervical? El chip-charrington Miembros anteriores hipertónicos, espásticos Pero si ustedes lo ponen a marchar Él camina y la propriocepción es normal Eso es chip-charrington Y la lesión es toracolumbar ¿Sí? Mientras que un paciente con una lesión cervical El paciente puede tener la parálisis espástica En los cuatro miembros ¿Sí? Y la propriocepción y la marcha de los anteriores Va a estar comprometida ¿Sí? Es la mejor forma para diferenciar Un chip-charrington Lesión toracolumbar De una lesión cervical alta ¿Bien? Ahora, tenemos el otro escenario Los axones que llegan aquí A la intumescencia cervicotoráxica Una lesión cervical alta Me produce parálisis espástica De los cuatro miembros E hiperreflexia de los cuatro miembros ¿Sí? Lesión motoneurona superior Cervical Y ese es el segmento según hace cinco Entre la vértebra uno Y la vértebra cinco ¿Sí? Y si tenemos una lesión a ese nivel Pues hay dos componentes Se están lesionando Las motoneuronas inferiores De los anteriores ¿Cómo ahora están los anteriores? Flácidos Hoy Flácidos Está bien, flácidos No me vamos a hacer la pregunta Gracias Miembros anteriores Flácidos Con hiporreflexia ¿Sí? Y los posteriores ¿Cómo van a estar? Miren Está ocurriendo lo mismo Que fue en esta lesión Pero la lesión del axón Es a este nivel ¿Cómo están los posteriores? Con hiperreflexia Y parálisis espástica ¿Sí? Entonces Eso es lo que nosotros Tenemos que tener en cuenta Apréntanse eso Lesión cervical alta Miembros anteriores Y miembros posteriores Hiperreflexicos Y espásticos Lesión cérvico-toráxica Miembros anteriores Hiporreflexicos Flácidos Miembros posteriores Hiperreflexicos Espásticos ¿Sí? Lesión toda columbar Miembros anteriores Normales Excepto en chip-chérrito Y miembros posteriores Con hiperreflexia Y espásticos Y una lesión lumbar baja El I4-AZ3 Miembros anteriores Normales Ahí si no hay chip-chérrito Miembros anteriores Normales Y los posteriores Hiporreflexicos Y flácidos ¿Sí? Entonces eso nosotros Tenemos en cuenta Por estadística Que las razas Como el Dachios Poodle Pinscher Maltese Snauzer Son más propensos A sufrir lesiones Toracolumbares ¿Sí? Mientras que El Beagle y el Snauzer Son razas que también Pueden sufrir Lesiones toracolumbares Pero son mucho De sufrir lesiones Cervicales Y son los pacientes El Beagle Y no sé si a ustedes Ha llegado Que llegan Así que no se pueden mover Y los vamos a coger Y chillan Chillan como si Les estuvieran matando Si les estuvieran pegando En esos pacientes Eran los que les decía ayer Que nuestros diferenciales Hernia discal cervical O meningitis arteritis Responsiva a esteroides Esos que demuestran Ese dolor cervical severo ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Dudas? Ahí sí como vieron ayer El video se las ha aclarado ¿Sí o no? Por eso nosotros Hacemos este cuadrito Lesiones corticales Subcorticales Hasta C5 Según los C5 Signos de motoneurona Superior En anteriores Y de motoneurona Superior En posteriores Signos de motoneurona Superior ¿Y si hay dos traumas? Es probable Es probable Que puedan haber Dos traumas Lo que pasa es lo siguiente En cervical Tú tienes un espacio Canal médula Mucho más amplio Y muchas veces Solo te produce dolor En la mayoría de los casos La principal causa De consulta por una Armia cervical Es dolor No hay tanto compromiso De la actividad motora Propositiva Pero lo puede haber Mientras que en toracolumbar La relación canal médula Es casi de 1 a 1.2 Entonces cualquier cosa Que se den Tiene una compresión Mucho más severa ¿Sí me hago entender? Entonces una lesión Toracolumbar Te va a generar signos Muy severos en posteriores Y una lesión cervical Dolor Y si hemos tenido Pacientes así Pléjicos Y que no se puede Ir a un examen Y tienen hernias cervicales Pero lo detectan Más por el dolor A la faltación Que porque haya compromiso En la actividad motora En la anterior ¿Sí? Entonces si puedes tener Lesiones múltiples Y eso de hecho Acudimos Tuvimos un paciente Con el doctor acá Que tenía ¿Cuántas? Tres Tres hernias discales Entonces las discopatías Múltiples Se están volviendo Más frecuentes Y esas Pues realmente tienen Un pronóstico Reservado a mano Porque son Procesos isquémicos Crónicos Y todo así Bien Hablamos de signo De motoneurona superior Perdón me paso por acá Jale mi capuchón Gracias Signo de motoneurona superior Y se les va a poner acá Hiperreflexia Para que les quede claro Y en la venta En esa tabla Hiperreflexia Espasticidad E hipertonía Signo de motoneurona inferior Lo contrario Esto es en un mundo perfecto Hay pacientes Hay pacientes Que a pesar de tener Lesiones de motoneurona superior Los reflejos son normales ¿Sí? Para que tengan en cuenta eso Pero alguno De todos estos elementos Está presente Espasticidad Hiperreflexia Y hipotónica Yo hablo de tono Y espasticidad Porque uno habla Por ejemplo Del tono En el esfínter Uno puede evaluar El tono En el esfínter Estos diferentes puntos De la neurolocalización Porque es que Ustedes neurolocalizan Como clínicos Y si necesitan Mandar la fisioterapia Le dicen a la doctora Ángela Doctora Ángela Te envío este paciente Para fisioterapia Por una hernia Escaltera columbar A diferente de Doctora Ángela Te envío este paciente Y a ella le toca Hacer el diagnóstico Y mirar dónde El problema La fisioterapeuta Hace La fisioterapia De donde uno Como clínico O neurólogo Le manda hacer La fisioterapia ¿Sí o no doctor? Entonces Si el doctor Ruyán va a operar Pues entonces Yo le mando al paciente Doctor Hernia tora columbar Mire aquí está La disminución del espacio Y la clínica Coincide con eso Y el doctor Lo revisa Coincido contigo Y operan Del punto en el cual Se sospecha Hasta la hernia ¿Bien? Cuando no se sospecha Hay que confirmar Uno nunca opera sospeches ¿Sí? No El segundo mundo perfecto ¿Bien? El segundo mundo perfecto No, pero lo podemos hacer En Bogotá Lo estamos logrando ¿Y por qué no en pasto? ¿Qué no en pasto, carajo? ¿Sí? Acá también se puede Esto es importantísimo El panículo Es una prueba Que nos orienta mucho Hacia el área De la lesión Hoy en la práctica Voy a profundizar Solo quiero Un dato importante Evalúenlo Como hacemos La escala de glas Números Los pacientes Con trauma Craniocefalia ¿Sí? Si ustedes hoy Detectan Que el problema Estaba entre T3 y T1 Hasta ahí El panículo Está ausente Listo Estamos haciéndonos Estrategias terapéuticas Y el paciente Al otro día Lo evalúa Y ya no está En T3 y T1 Sino que está En T9 y T10 La ascensión De la ausencia Sugiere mielomanácea Pronóstico Mal Si yo a mi paciente Le hice Estaba en L2 y L4 Y al otro día Estaba en T3 y L1 Y al otro día En T9 y T10 Quiere decir Que hay edema Y necrosis Ascendiendo Por la médula Producto Del trauma Tan severo Que sufren Algunas médulas Cuando se derrían Los discos Entonces Del reflejo cutáneo Del tronco Solo quiero que les quede Después de la ascensión De la ausencia Del reflejo cutáneo Del tronco Indicativa mielomanácea Pronóstico Mal ¿Listo? Razas Condrodistróficas Condrodistrófico Es un paciente En el cual Los discos Interverteriales Se degeneran Estudios Que ha hecho La doctora Natacha Oldi Demuestran Que la degeneración En estas razas Del disco Comienza incluso Desde los dos meses De edad ¿Sí? Entonces Dachshunds Puddle Beagle Náuser Cocker Spaniel Pinscher Es otra raza Pekinés Maltés Chih Tzu Latsa Estas razas Son razas En las cuales Cuando le lleguen A ustedes Con signo De trauma medular La principal Sospecha Hernenska ¿Sí? Estas que les acabo De mencionar Y las que están ahí Son razas En las cuales Las hernias discales Es muy frecuente Y lo que ocurre Ahorita lo vamos a ver Mejor Es que se degenera El disco Este es un disco Degenerado ¿Sí? Ya lo vamos a ver Más adelante Cómo es un disco Normal Cómo se degenera Y qué ocurre Cuando se hernia Otras razas Grandes Que están descritas Que pueden sufrir Herniaciones discales Extrusivas El Doberman El Chao Chao Y el Labrador En mi experiencia Clínica Este es frecuente Este es un paciente O esta Una raza grande Que está entre La discopatía crónica Y la discopatía aguda Pueden tener Hernias agudas Pero también Hernias crónicas Y las hernias crónicas Más frecuentes En estos pacientes Son las glucosácaras Las de cauda equina ¿Sí? El Rottweiler El Rottweiler Sí También No es tan frecuente Para agudo Es más frecuente Para crónico De experiencia Y también La literatura Lo describí así ¿Sí? Pero puede ocurrir O sea Estamos en un mundo En el cual Un equino Puede tener Una hernia aguda Y es un equino Con una masa muscular Los megadiscos Pero puede ocurrir Y eso ya lo he leído Entonces El mundo de probabilidades Recuerden que la biología Uno más uno Nunca es dos Entonces Aquí todo puede ocurrir ¿Sí? Les voy a mostrar este caso Este casito Es un paciente Que tuvo una Llegó a consulta Por una monoparecia ¿Sí? Con déficit propio Proceptivo Del miembro contralateral Donde manifestaba La monoparecia Entonces lo arrastraba Uno de los miembros Y en el otro Tenía un déficit Proceptivo Se le hizo mielografía Y encontraron Durante la mielografía Convulsión Uno de los peores errores Para hacer una mielografía Es no mantener al paciente En una posición De 45 grados El riesgo De que haya ascensión O que ascienda al medio Y cause meningitis química Y convulsión El paciente Es alto Si no se mantiene El paciente así Uno a veces Ve las manipulaciones De esos pacientes Les ponen en el medio Los ponen en la placa Que es un chasis elevado Y eso nos deja Con la cabeza hacia abajo Y eso ya Es una posibilidad De que por pura gravedad El medio ascienda Hace débil Este paciente Después de que convulsionó ¡Tac! Se levantó Tetraparación Entonces Las convulsiones Y en Bigoli Stauser Es frecuente Causan hernias cervicales ¿Si? Y por eso Uno ve Yo les voy a mostrar Bueno Esta es la médula espinal De pronto ahorita Con el CD Porque el doctor Trajo dos resonancias Las miramos Para mostrarles Algunas cositas básicas Esto que ustedes ven aquí Es la médula espinal ¿Si? Se debe ver gris Como está aquí Y con un borde blanco El borde blanco Es lo que se determina El espacio perimedular Compuesto por Líquido semano requirido Y grasa Entonces yo lo que comienzo A mirar Es la exclusión Del espacio perimedular Miren aquí Y acá hay uno grandote ¿Si? Este paciente Tenía una Discoespondilitis Con hernia discal Protrusiones Múltiples de disco Y miren que acá También El lumbosacro Tenía otra Protrusión Esto es un síndrome De discopatía Múltiple Pero el gran problema De este paciente Era La hernia Toracolumbar ¿Si? Entonces El paciente Se le hizo la resonancia Después de que convulsionó O sea Se hizo la mielografía Primero Y luego lo resonaron Ah Mucho mejor Doctor La sacaste La estaca El paciente Entonces Después de que Se le hizo la mielografía Y se levantó Tentraparésico Se le hizo la resonancia Aquí a la altura Toracolumbar Pero miren Todas las áreas De exclusión De medio perimedular Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Hernias Discales Obviamente La quirúrgica Es esta La que causa Más exclusión Del medio Pero En algunos casos Puede requerir Cirugía de dos O hasta tres Hernias discales En su mismo paciente ¿Si? Después La hernia cervical Miren El disco Como se ve Blanquito En la resonancia Eso indica Que el disco Está bien hidratado Si el disco Se ve como en este Miren que está negro Y está arneado Porque aquí se ve Exclusión del medio Perimedular Eso quiere decir Que este disco Este que no se ve acá Son propensos A herniarse En cualquier momento Porque están degenerados Y ya no aguantan Fuerzas compresivas Y eso fue lo que ocurrió En este paciente Se hernió el disco Y por eso Se levantó Tetraparés Entonces aquí está Miren entonces Como se ve un paciente Con hernia cervical Alta Porque aquí estamos C3, C4 Miren como se ven Los miembros hipertónicos El déficit Propioceptivo Más marcado En el miembro anterior Izquierdo Pero miren La hipertonía La espasticidad Si lo ven Rígido Entonces Eso es que Compatible con una hernia cervical Alta A mi me llamaron A decir Doctor Este paciente Le hice una mielografía Me convulsionó Y ahora está Me desaparece Lo tratan Lo devaluan Y le dije Tiene una hernia cervical No puede ser Si él llegó acá Bueno parece Yo pensé Que de pronto La convulsión Lo había afectado Y en el paciente Tienes una hernia cervical Lo resonamos Y efectivamente Aquí estaba la hernia Y adicionalmente Hay un signo Muy frecuente De lesión De motoneurona superior Se llama El extensor cruzado Pellizcas una pata Y extiende la otra ¿Ven? Extensor cruzado Pellizca una pata Y extiende la otra Signo característico De lesión de motoneurona superior O sea que Si yo tengo Esos miembros anteriores La lesión está C1, C5 Si lo tengo En miembros posteriores La lesión puede estar C6, T2 O T3, L3 ¿Bien? ¿El pronóstico Cuando hay extensor cruzado Cambia? No Es simplemente Indicativo de lesión De motoneurona superior No es No es indicador Que no es Listo Lesión cervical Lesión cervical baja Marcha hipométrica Y anteriores Con dolor cervical A la palpación Entonces hipometría También se podría incluir Dentro de los signos De motoneurona inferior ¿Si lo vieron? ¿Si lo ponemos en medio? Esa es cervical baja C5, C6 C6, C7 Descartando Que no haya fricción Cerebral Trenemos esta intención Porque la hipometría O hipermetría Puede ser Más frecuente La hiperperte Entonces miren Ni siquiera eso Le quitaba la Pachillera Al pobre perro Esa era una perrita Y la intentaba Quitar y todo Miren la La clara gráfica De este perro C3, C4 Totalmente fusionados C6, C7 Y totalmente fusionados Sin espacio intervertebral Probablemente por clínica Esto es un problema crónico Y no estará generando compresión Sobre todo en un lugar En el cual hay una relación Canal-espacio muy amplia Pero en este Se está generando compresión Y la clínica del paciente Era de cervical baja C5, C6 C6, C7 Marcha hipometrica De negros anterior ¿Listo? Aquí tenemos a este pacientico Un pastor australiano Hermosa esta raza Me encanta Muy noble Pero al pobre perrito Le cayó La puerta Del parqueadero La casa En el saco Entonces Mirenlo como está Anteriores normales Miren La ausencia De dolor perineal E hipotonía A nada El ano está relajado No le alcanza a nada Era ahí Incluso lideramente Producido Entonces Marcha O perdón Paraparecia Pláxida Con ausencia De percepción Del dolor perineal Déficit proprioceptivo Este paciente Tenía una lesión SAC ¿Sí? ¿Tiene dolor? En uno de los miembros Sí Sobre todo Hoy cuando veamos En el taller Les muestro que Hay pacientes Con lesiones cervicales Bajas La percepción Del dolor en lateral Está ausente Y en medial presente Ya les explico Cervicales Dime Cervicales Sacras Ahora Lo que nosotros denominamos Como Hansel tipo 1 Y Hansel tipo 2 Que los conocimos así Por mucho tiempo Hoy Se denomina Enfermedad discal Extrusiva Hansel tipo 1 Y enfermedad discal Protrusiva Gracias al doctor Juan Manuel Hay que cambiar el nombre Que me paso el artículo Enfermedad discal Extrusiva Y enfermedad discal Protrusiva ¿Sí? Entonces La Hansel tipo 1 Lo que ocurre es esto Miren Esto es un disco normal Hansel tipo 1 Razas Controdistróficas Las que les mencioné ahorita Esto es un disco normal Con un núcleo pulposo Genaltinoso Y el anillo fibroso Con una estructura Normal Y un grosor normal ¿Por qué se extruye Hacia arriba o hacia los lados? Porque el anillo fibroso Arriba Es más delgado ¿Sí ven la diferencia? Miren el grosor Comparado arriba y abajo Si fuera más delgado abajo Se extruiría hacia abajo Pero si es más delgado arriba Se extruiría hacia arriba Ahora Luego el material del disco Se comienza a calcificar Y El anillo grosor Se debilita Eso hace que Compresiones Permitan la extrusión Del material del disco ¿Qué se extruye? Esto es el anillo fibroso Y esto es el núcleo pulposo Lo que se extruye Es el núcleo pulposo Entonces En una enfermedad Extrusiva Miren el núcleo pulposo Una extrusión Esto es brusco Agudo Y esa es la que ocurre Generalmente en las razas Condrodistróficas En un paciente Con protrusión Lo que se protruye Es el anillo fibroso ¿Sí? Y genera Dolor crónico En estos pacientes Uno puede ver La manifestación Del dolor crónico Que muchas veces No responde al tratamiento médico Y esa es una de las indicaciones De cuando operar Metaplasia Condroide Y extrusión del núcleo pulposo Metaplasia Fibroide Y protrusión del anillo fibroso Del disco Es tal cual Como cuando uno Infla un condón Y se forma la bolita ¿Se han visto un condón Inflado? No No, no, ¿saben qué es? Esa bolita Que está ahí Es así tal cual Como ocurre Con la protrusión del disco Ahora, de las hernias discales Tipo 1 Extrusivas Hay tres tipos Una en la cual El material no se desplaza Y genera una compresión Dorso central La segunda En la cual Hay compresión Dorso central Pero se escurre El material del disco Y la cuarta Otra vez Protrusión Extrusión dorso central Sin discurrir El material del disco Protrusión dorso central Con material del disco Escurrido En ambas La compresión Se sostiene Se mantiene Y es la que vimos En el pacientico Exclusión del medio Perimedulante Así tal cual La tenía El pastor alemán ¿Sí? Mientras que hay otras En las cuales El disco sale Golpea la medula Pero el material Se discurre Cuando se discurre No se opera Se trata la contusión O sea, el golpe Que hace el disco Sobre la medula Porque eso se golpea Ahí Se escurre totalmente El material Ya les voy a mostrar Unas imágenes De eso Y estos son los tres Grados que hay De hernia discal Tipo 1 Que es la extrusiva ¿Bien? Para que ustedes Vean que no todo se opera Si yo hago una mielografía Y veo medianamente Exclusión del medio Perimedular Probablemente no sea Paciente equidural Pero si veo que La mielografía hace esto Probablemente se sea Paciente equidural ¿Bien? Aquí está por ejemplo Miren en este pacientico Las exclusiones De medio Perimedular Que hay ¿Serán pacientes De cirugía o no? Probablemente No Yo este paciente No lo operaría No lo mandaría A donde el doctor ¿Si? Y menos si no me va a dar comisión Pero entonces No lo operaría En este paciente Normalmente se trata Se trata La contusión medular Ahora En este pacientico Miren Es que no No tengo imagen De una médula normal Pero esto Es el disco ¿Si? Y esta es la médula Los pacientes Al revés Perdón Este es el disco El material de disco Y esta es la médula Los pacientes En los cuales La médula En una resonancia Se ve blanca Es pronóstico Reservado a mal Es única Hemorragia Edema Y este mal pronóstico Y miren El disco Donde estaba No se ve La diferenciación Medular Aquí Es este material En el disco Este ¿Si lo alcanzan A notar ahí? Y miren Entonces Este era La médula Y este es el disco En el O sea Es el núcleo Pulposo ¿Si es la compresión Tan severa? Entonces Este paciente Es quirúrgico Si o si Y es la única posibilidad Que tiene Si no se opera No sale adelante Y aún con la cirugía El pronóstico Es de reservado a mal Porque la lesión Se ve O se observa Hiperintensa En las médulas En la resonancia ¿Listo? Aquí está J Un paciente Parapleico Nos lleva a consulta Remitido Para la valoración Neurológica Y el paciente Tiene una Paraplegia Miembros posteriores La resonancia Miren ¿Será que se opera O no se opera? Miren que casi No hay material De disco herniado ¿Si? Este pacientico Ah miren Una médula espinal Como se ve Normalmente Nada Como lo que se veía En el otro paciente Uno se veía La médula espinal En el corte transversal Por la compresión Tan severa ¿Si? Entonces en este paciente No hay una compresión Tan severa Y en ese paciente No operamos Estábamos tratando Miren como se ve Perintesa ¿Si ven? La médula se veía De ver así Pero la zona De la lesión Se ve blanca Entonces en este paciente El problema no es la compresión Es el edema Y la borragia Que se produjo Producto del golpe brusco De la extrusión Del disco ¿Si? Entonces en ese paciente No operamos Y este paciente Hoy está caminando Me lo encontré el sábado Por pura casualidad Yo por una calle Y la señora Ahí con el perro Caminando ¿Cómo está bien? Y dice Sí doctor A la maravilla Entonces No se operó Y el paciente Hoy está bien Porque no hubo Lesión compresiva Estos son típicos Sobre todo En grandes animales ¿Si? Este treadmill O banda Para caminar Es excelente Es actualmente Lo mejor Para el manejo De pacientes Con lesiones No compresivas Que no hay que operar Lesión asimétrica Es muy compatible Con vascular En un paciente Grande Este era Un Dogo de burdeos Un dogo de burdeos Y este pacientico Miren Lesión asimétrica ¿Si vieron la diferencia? ¿Si notaron la diferencia Entre un lado y otro? Este paciente Nuestra principal sospecha Era vascular ¿Si? Porque es asimétrico Y fue agudo Sin embargo Cuando le hicimos La resonancia Yo quiero que ustedes Miren lo siguiente Aquí No hay material Disco Si ustedes alcanzan A anotar bien Miren como se ve El centro negro Del disco Miren el disco Como se ve El disco Degenerado Pero este Casi no hay material De disco Y el centro Está negro Si lo alcanzan A ver Entonces En este pacientico Lo que ocurrió Fue una Extrusión del material Del disco El cual Golpeó la médula Miren como causa Un aumento De la intensidad Se ve hiperintensa En esta secuencia Que se llama Stir Miren como se ve El disco 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 Y este casi No se ve material Si Entonces Se extruyó Un material De disco Golpeó la médula Causa contusión Pero esto no es Químico Miren que no hay Casi compresión No hay casi Elevación del medio Este paciente Es de tratamiento Medio Esa sería La tipo 3 Esa sería La tipo 3 La que había La tipo 3 De la tipo 1 ¿No? Si, si Esta sería Perdón Me devuelvo para Esta El material Golpea Bien Entonces Este paciente Es de manejo Médico La fisioterapia Es actualmente Uno de los métodos Que más Se reconoce Como benéfico Para el tratamiento De estos pacientes Si yo miro De frente La médula Se debería ver Como el portecito Gris Y se ve blanca Prognóstico Reservado A mal Entre más Hiperintensa Sea la señal De una médula De una lesión Modular El pronóstico Cambia A pesar de que No hay compresión Pero en este paciente Recuperar la propriocepción Del miembro comprometido Puede ser difícil ¿Si? ¿Qué es lo que ocurre En estos pacientes? ¿Por qué se ve El centro blanco? Cuando yo veo Por ejemplo En esos pacientes Por resonancia El centro blanco Es porque hay Hemorragia Y edema Entonces miren Puede ir Desde una afección mínima Hasta lesiones severas ¿Si? En las cuales A largo plazo Lo que se va a producir Es un centro necrótico Pequeño Y que va aumentando De acuerdo a la severidad De la hemorragia Este edema Y este hemorragia Es el que se ve En la resonancia Blanco Y eso me indica Que va a tener Lesiones cavitarias Necróticas A largo plazo Entonces este paciente En nuestras intervenciones Terapéuticas Va a ser evitar Esto ¿Si? Pero lo que ocurre En los modelos experimentales En los cuales no se hace Tratamiento Es esto Por eso el pronóstico Se dice Que cuando una lesión En resonancia Se ve Perintensa Que es de Reservado A mal ¿Si? Por esto mismo Miren Esta fue una cortesía Del doctor Enzo Bosco El material de disco Que se extruyó Se insertó en la médula Literal Un proyectil Ingresó a la médula Está dentro de la médula Y esto es una hernia discal Que él denomina Tipo 3 Pero en la literatura No está reportada ¿Si? Que es hernia discal Extrusiva Pero no está generando Compresión Pero es un material Extraño En el interior de la médula Y eso ahí Va a generar Constantemente Inflamación Entonces Para que tengan en cuenta Todos los elementos ¿Por qué? Porque cuando a veces Hago mi alografía Y no veo ninguna compresión Miren todas las causas Por las cuales No puede no haber Compresión ¿Si? Entonces Esos son los elementos Que hay que tener en cuenta Ahora La cauda quina Rara veces aguda Por lo general Es crónica Progresiva ¿Si? Y En algunos pacientes Pues Nosotros hacemos Tratamiento médico Pero puede llegar A requerir tratamiento Quirúrgico Este pacientico Miren la bestialidad Perdónenme Que lo diga Si que hayan hecho Hicieron una Artoplastia Exisiva Y le dejaron Un puñal En el femur ¿Cómo va a apoyar Ese pobre perro? Entonces Nos lo trajeron Dice que por un problema Neurologico Y le tomamos la par Que nos encontramos Esto El paciente Tenía cauda quina Obviamente Porque miren Aquí la estenosis Del canal Si alcanzan a deltar Y clínicamente La causa de consulta Fue dolor Lumbosaco El paciente Pues era muy Renovente Encorporarse No hacía Ningún tipo De marchas Largas Obviamente Pues a este paciente Había que corregirle Su problema Y su problema De cauda El tratamiento Era quirúrgico Nosotros normalmente Yo les voy a mostrar Unas infiltraciones Que hacemos En algunos De estos pacientes Utilizando medicamentos Biológicos Y procaína Me ha ayudado mucho Para el control Del dolor Pero Si el paciente No responde A la terapia Analgésica Convencional O incluso La biorreguladora Nosotros hacemos Infiltraciones Lumbosacras Que si el doctor Me permite Yo les muestro Por algunos de los pacientes Esas infiltraciones Para que ustedes aprendan Un catéter 24 Si Tiene Una aguja larga Pero es atrapática Y nos vamos Al hombosacro profundo Llegamos a la lámina Cribosa Lo retiramos un poquito Y allá ponemos En una raza como esta Podemos poner hasta 5 centímetros Sin problema Contiene medicamentos Bioregulables Y procaína Yo no soy Terapeuta neural Si Pero la procaína Es muy buena Para el control Del dolor Aparte Por su principio En terapia neural Pues por el efecto Neurofarmacológico Que tiene De bloquear Las vías Aferentes Nociceptivas Entonces nos ayuda Mucho para el control Del dolor Y en lesiones Toracolumbares También hacemos Las infiltraciones Para vertebrales Nos vamos a dividir Esto es una moja 29 por 1 Es pequeña Es más De la insulina Convencionales Que son 27 Para facetario Para facetario Al lado de las facetas Articulares Profundo Y también ponemos El medicamento Ahí Eso me ayuda Mucho con el control Del dolor Ahorita les voy a mostrar Ahora Si el paciente En este caso En particular No responde A la terapia Analgésica Convencional Tiene signos De incontinencia Arbinaria O para Aparecia Progresiva Es quirúrgico Estos son Tres puntos Importantes Para determinar Que es quirúrgico En un paciente Con una lesión Medular Si Aparte El paciente Compresivo Ya vimos El paciente Con hernia Exclusiva Que es El aquilúrgico Pero un paciente Con una Aquí estamos Haciendo infiltraciones Intraarticulares En rodillas Nos ayuda Mucho para el manejo Del dolor Por las artrosis Crónicas Que se hacen En estos pacientes Con rupturas De ligamento Inclusado Ahora Esto es una cosa Importante Como lesiono Yo Como diferencio Yo Perdón Un paciente Con una monoparecia En miembro anterior Si la lesión Es medular O de plejo Si Dos cosas Importantes El paciente Con lesión De plejo Tiente Este es paciente Con lesión medular Apoya el miembro Muestra una cojera Si Miren Coger al miembro anterior Izquierdo Paciente con lesión Medular O sea La lesión Es en la raíz A la altura De la médula Pero lo apoyan Y Típicamente Se les voy a mostrar Aquí Este paciente En estación Hace eso Retrae Miel Ese es un paciente Con una Lesión Radicular A la altura De la médula Ya se los voy a mostrar Ahorita en una fotita Si Ahora El paciente Con lesión de plejo La diferencia es Que no apoya Sino que arrastra el miembro Este es un paciente Más característico De lesión de plejo Brachial Si Arrastra el miembro No tiene la capacidad De hacer la flexión Para retraer el miembro Bien Ahora Mostramos acá Síndrome compresivo Radicular Que es lo que ocurre En este paciente Se hernia el disco Pero no comprime la médula Sino la raíz Si Y esa Clínicamente Se manifiesta con Esto Carlos ya te la voy a poner Ahí Si El disco se hernia Y comprimes la raíz Y esos síndromes Radiculares Ocurren de manera Muy frecuente A nivel Cérvical Bajo Y Cérvico Toráxico ¿Sí? Los síndromes Radiculares Ocurren más frecuentemente A nivel Cérvical Cérvico Toráxico ¿Cómo sé yo En este paciente Si la causa De esa cogera Es cervical Alto Cérvico Toráxico Si Yo lo evalúo Y evalúo el flexor Y está Disminuido O ausente Cérvico Toráxico Si el flexor Está presente Cérvical Alto ¿Sí? Esa es una muy buena Forma de diferenciar El origen De esta lesión Ahora miren Grados de compresión Es decir Ese disco herniado Que está ahí Comprimiendo la médula Puede ir Desde un grado 1 Solo dolor Ocurre muy frecuentemente A nivel cervical Grados Para paredes Ambulatorias Es el paciente Que marcha Pero de forma Incoordinada Eso es para paredes Ambulatorias Marcha Pero de forma Incoordinada Para paredes Ambulatorias El paciente El paciente camina Con las paticas Arrastradas Pero las intenta mover El paciente Parapléico Y el paciente Con ausencia De percepción Del dolor No se dice Sensibilidad Profunda Ese es un término Mal acuñado Mal traducido Se dice Percepción Del dolor Bien Entonces nosotros Pinsamos al paciente Y si siente dolor Y está pléjico No está aquí Está acá Grado 4 Y grado 5 Si es compresivo Es quirúrgico Pero nosotros Podemos tener pacientes Con grado 4 Y grado 5 Cuando hay Golpes bruscos Se derrama el material Pero hay una Condusión severa Y esa condusión severa Puede llegar a causar Esto ¿Listo? Generalmente Los pacientes Consultan En grado 1 Y grado 2 Dolor Y para parecer Ambulatoria Está la mayor Estadística De las hernias Discales Tipo 1 Y tipo 2 Miren aquí está Uno Perdón Dos verde Y uno Esta que es como Lila Ahí está la mayor Cantidad de pacientes Sin embargo Normalmente Los estudios Los hacen Centros de referencia De remisión Para pacientes Neurodóricos Y los pacientes Grado 4 Grado 5 Lo que ellos creen Es que realmente No los están remitiendo Porque creen Que hay mal pronóstico No los remiten Y los entanasian Y probablemente Sea así ¿Sí? Entonces por eso Realmente estos Están disminuidos Pero porque no los remiten Para que se le haga Lo que tienen que hacer Pensando el colega Que el pronóstico Es malo Y los entanasian ¿Bien? ¿Por qué Tenemos Ese compromiso? Entre más grueso Sea el tracto Tiene información Hacia el cerebro O del cerebro Hacia abajo Pues así mismo Se va a comprometer Miren La propriocepción general Es lo más grueso Y está acá en el tracto dorsal Lo primero que se compromete Aquí tenemos Los tractos dorsales Y el espino cerebelal Por eso hay Para parecer Incoordinación Luego viene El control de la actividad motora Perdón Por eso hay déficit Propriosentivos Control de la actividad motora Lo segundo Que se compromete Pérdida de la sensación cutánea Y pérdida del dolor profundo Entonces miren Estos tractitos Donde están Y lo pequeño que son Si se comprometen Pues porque la lesión es grave Entonces Vemos que hay un compromiso De afuera Hacia adentro De acuerdo a la severidad De la lesión ¿Vale? Miren Entonces Plegia ¿Cómo está? Plácido o espástico Las panas De 3L3 Anteriores Normales ¿Sí? Es importante lo siguiente Para el manejo de un paciente Con trauma medular Deberíamos tener Un lugar así Una jaulita así Estos pacientes deben estar En un lugar Jómodo ¿Sí? No tirados en una jaula Con papel periódico Esa es la forma De manejar Un paciente Con trauma medular Y si el paciente Tiene luxofracturas Hay que inmovilizarlo Lo más que ustedes puedan Las luxofracturas Se pueden complicar Por un movimiento De la columna Hasta el punto de esto Eso es un Vigol de 7 meses Con una luxofractura En el E2 Y el E3 ¿Quién deja quieto Un Vigol de 7 meses? Así nos tocaba Manejarlo a este paciente Inmovilizarlo a este punto Lo teníamos que sedar Incluso en algunos casos Porque se quería mover Desesperado Lo sedábamos un poquito Con la cifromacina Y fentanil Y eso nos da Unas 4 o 6 horas El perrito quieto ¿Sí? Entonces la inmovilización Sobre todo en casos De luxofracturas Es importante O sea A ustedes les llega Un perro Que coge un carro Inmovilizan Y una vez lo tengan Inmovilizado Canalizan Buena fluidoterapia Y oxígeno Estas son las dos Primeras medidas Que hay que hacer En un paciente Con trauma medular ¿Sí? O sea Yo no evalúo a mi paciente Si la causa Del trauma medular Es un accidente por vehículo Yo lo estabilizo Y luego lo evalúo Pero si es una hernia discal El típico que salta De una cama De un mueble Y queda paraplénico Pues ese paciente Me puede dar un poco Más de tiempo Para poder terminar Y hacer un uso Lo que hablábamos ayer De la percepción Del dolor Así será este video Bueno ¿Cómo vemos a este gatico? ¿Flácido o espástico? Entonces ¿Dónde estará la adhesión? Si los anteriores Están normales Están normales Están normales Están normales Espástico Están normales Y así Miren que No siempre está Hiperreflexico ¿Si? Y eso les decía Que esto es en el mundo Imperfecto Pero algunos pacientes Están normoreflexicos ¿Y este paciente? ¿Cuál pesa más? La espasticidad La espasticidad Si Miren Extensor cruzado Ya Los reflejos Están normales Pero tengo el extensor cruzado Motoneurma superior Y siempre los normales Anteriores De 3L3 ¿Listo? Entonces Este se los puse Para que vean Que los reflejos Puede no ser siempre Un buen Indicador Del área de la lesión Ahora Tengan en cuenta Esto Porque Nos han llegado Pacientes Así Con lesiones Medulares Crónicas Este paciente Nos lo trajeron Después de más o menos Unos 8 meses El paciente Pléjico Flácido O espástico La lesión ¿Dónde estará? Ya saben Identificar Lesiones Estoracolumbales Pero el gran problema De este paciente ¿Cuál era? Díganme ustedes Si percibe o no percibe dolor Pero hay flexión ¿Retira el miembro? Ok Este paciente Tenía una contractura Del cuadriceps Femoral El pronóstico De este paciente Desde el punto De vista Neuropeco Era bueno Desde el punto De vista muscular A un perro Porque no hay como Hacer que sea Una contractura Fibrótica Del cuadriceps Si es Fibrótica Porque hay contracturas Que no han fibrosado Todavía Y se puede manejar Pero esta Era fibrótica Uno le hacía Así al cuadriceps Y una banda Tendimos ahí Terrible Entonces Estos son indicadores De la pronóstica Saludese Estos son Procedimientos Como la mielografía Miren La mielografía Una hernia Cervical Generando Exclusión Del medio Pentral Enfermedad Compresiva Cervical Alta ¿Cómo estarán Los miembros Anteriores y posteriores De este paciente? Hiperreflexicos Espásticos Y probablemente Hipertónico ¿Sí? Ojo Ojo con esto A mí Me llegan Muchos pacientes Neajusticados Con enfermedad Neurológica Por esto Esto no causa Enfermedad neurológica No la causa Les voy a mostrar La evidencia Así se ve En la tomografía Esta imagen Miren que es Mucho más escandaloso De lo que se ve Realmente En una tomografía Primero Y segundo Bueno Hay cuatro grados No voy a entrar En eso Las espondilosis Deformantes Pero la espondilosis Deformante Que se ve así Haciendo un corte A esta altura Por tomografía Miren la médula Como se ve Hay compresión No hay compresión La espondilosis Deformante No es diagnóstico De la enfermedad De la enfermedad Neurológica En un alto Porcentaje De los casos Miren aquí Está todo El defecto Óseo La calcificación Del cuerpo Vertebral Todo está ahí Pero no Genera compresiones Diferente De cuando hay Artritis Facetaria En las cuales Si se puede Estenosar El canal Pero en la mayoría De los casos No Y se los pongo Como ejemplo Porque mucho paciente Llega con enfermedad Neurológica Y el diagnóstico Es una espondilosis Deformante Y eso no Causa enfermedad Neurológica En la mayoría De los pacientes Preguntas Sobre trauma Neurológica Por hernia Iscal Antes de que Pasemos a esta otra Parte La mielopatía Neurológica Fibrocartilaginosa Vascular No dolorosa Y por lo general Asimétrica ¿Si? En razas grandes Es mucho más frecuente Grandanés Labrador Retriever San Bernardo Pastor Alemán Y tiene como antecedente Ejercicio A actividad Física Intensiva El mismo día O el día anterior Ese es un antecedente Claro Que puede no estar presente En todos los casos Pero en la mayoría Si Razas pequeñas Aquí están las En las cuales Ha sido descrita Snousers He tenido Contromoemolas Fibrocartilaginosas Edad entre los 3 y 7 años No hay predilección sexual Relación a ejercicio Y otra una menor Y también descritas En otras especies Como pueden ustedes ver ahí Para el que haga quinos También está descrita En los equinos ¿Cómo se ve esto? Miren Esto es Un vaso sanguíneo O fluido Por material De disco intervertebral ¿Cómo llegó ese disco ahí? No se sabe Eso es lo que se estudia Pero lo que uno ve Es una señal Hiperintensa En la médula Que por lo general No está relacionada Al disco Miren El disco Totalmente normal Y aquí está Hiperintensa La médula Entonces Normalmente ¿Qué es lo que ocurre? Esta arteria espinal Ventral Tiene dos ramas Una que va hacia el lado izquierdo Y otra que va hacia el lado derecho Se puede ocluir cualquiera De estas dos Y lo que afecta principalmente Es la sustancia gris Y hablábamos de Sustancia blanca Sustancia gris Si esto es A nivel toral columbar O cervical alto No hay tanto problema Como cuando es Cérminico-toraxi Columbar bajo ¿Sí? Malformaciones arteriovenosas Otra hipótesis De la posible causa Por la cual pueden haber Migración de material de disco Discopatías crónicas En las cuales hay Procesos neoangiogénicos Se forman nuevos vasos sanguíneos Que penetran el disco Y el material de disco Ingresa Por flujo retrogrado Se denomina eso Viaja Y llega al lugar Donde ocluye Miren que es Hemilateral Por eso la Sinología neurologénica Tiende a ser Más asimétrica Perdón que es que Esto está aquí Me vibra y me desconcentra Voy a ponerle Entonces la tromboemolia Fibrocartilaginosa Tiende a ser Un poco más asimétrica ¿Sí? Bueno Miren entonces Cómo se ve la señal De resonancia Hiperintensa No relacionada a disco Y aquí está La señal Hiperintensa Solo en un lado Este es un estudio En el cual se demostró Que Los accidentes Vasculares Medulares Se ocupan Se ocupan Más del 67% De la médula Como se ve Acá Miren ¿Sí? Entonces se ve Que esta área Hiperintensa Que ocupa Más del 67% El pronóstico El pronóstico De estos pacientes Es de reservado Amado Y la recuperación No era exitosa ¿Sí? Esto no se puede medir A través de las resonancias Normales Esto lo hacen Con softwares Especializados En los cuales se puede Delimitar el área Y hacer Delimitación de la médula Delimitación del espacio Isquémico Y con ello Sacar una rata Una taza Perdón De porcentaje De 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 afección De la médula ¿Listo? Entonces Pues uno más o menos Puede estimar Que si supera Estos 22 milímetros Y tiene un porcentaje De ocupancia De más del 67% Pues eso puede Afectar la recuperación Del paciente Con enfermedad neurológica Ya vamos a ver El tratamiento De todas estas Les estoy hablando De las enfermedades Que causan frecuentemente Infudia medular aguda El trauma La luxofractura Usen aquí Tienen que tener En cuenta varias cosas Las articulaciones Intervertebrales Funcionan De manera dinámica Para soportar Fuerzas compresivas Donde interactúa Muy bien el disco Y las facetas Fuerzas rotatorias Ligamientos Discos Y facetas Y Fuerzas de flexión Y extensión ¿Sí? Todas esas tres fuerzas Interactúan De forma dinámica Y cuando una lesión Vertebral Puede llegar A comprometer La integridad De la columna Vertebral Para soportar Esas fuerzas En los pacientes Hay que hacer Procedimientos quirúrgicos De estabilización De la columna Este es un paciente ¿Será que está Vertebral? ¿Soportará Fuerzas compresivas? No Exactamente Entonces es un paciente Quirúrgico Ahora Cuando tenemos Luxofracturas Miren aquí Yo me voy aquí Baja aquí Pero no hay No hay un desplazamiento De más del 30% Del canal Eso Normalmente Se puede manejar Medicamente Si yo tengo Un desplazamiento De más del 30% Porque ese paciente Es quirúrgico Y este paciente De hecho Lo manejamos Médicamente Y estuvo postrado Inmobilizado Por dos semanitas Y este paciente Hoy en día Es uno de los pacientes Más agresivos De una clínica Que tenemos Allá en la 80% Con Cali Bogotá Donde vamos a ver pacientes Y es un paciente Que se recuperó Totalmente Sin ningún manejo médico Sin ningún manejo quirúrgico Estas De mal pronóstico Sección De la raíz nerviosa O sea recuerden Que el lumbosacro Ya no tenemos médula Tenemos raíces Pues allá No tenemos un síndrome medular Sino un síndrome de radicular ¿Ok? Sección de quenarios Parte del ciático Pélvico Y pudente O sea que este paciente Va a estar con incontinencia Urinaria Incapacidad Para hacer contracción Del detrusor Entonces va a orinar Por rebosamiento goteado Y le evacúa fácilmente Uno la vejiga En estos pacientes Con lesiones A este nivel Bueno ¿Quién me dice ¿Cuál es el problema En esta placa regrafa? De verdad no les escucho Hay fusión De las vértebras Fusión vertebral ¿Cuáles vértebras? Tienes que contar ¿Cuál es la última Dorácica? T13 L1 L2 Fusión de vértebras Con calcificación Del anillo Lungitural No se observa El foramen Pareciera que Era material De disco calcificado Aquí en el canal Es probable ¿Cuántos de ustedes Vieron esto? De la clasma Hay una lesión La fractura minuta Este pequeño huesito Estaba insertado En la médula Y este paciente Fue un trauma ¿Sí? Entonces No se dengue Por lo obvio No Decía un profesor mío Lo obvio mata Lo obvio mata Entonces No se dengue Por lo obvio ¿Bien? El diagnóstico ¿Cómo lo hacemos? Anandesis Ejercicio intenso En raza grande Probablemente vascular ¿Sí? Salto de una cama En una raza pequeña Controdistrófica Probablemente hernia discal Si es raza grande Y es crónico progresivo Discopatía Tipo 2 Protrusiva Si es Medular Cérvico toráxico O lumbar baja Puede tener peor pronóstico Que una torácica lumbar O una cervical alta Todos estos elementos Los tiene en cuenta Para decirle al propietario Cuáles son las probabilidades De recuperación Cuando uno es Extremadamente negativo Y las cosas salen bien Quedas como un rey Pero cuando eres Extremadamente positivo Y las cosas salen mal Eres lo peor Entonces hay que buscar ¿Listo? Examen clínico y neurológico Reequilografía Y tal La radiografía simple Cada vez la usamos Menos Porque estas disminuciones De espacio Son más difíciles de ver ¿Sí? Cambia El foramen Miren el espacio El foramen Es más pequeño Que este El espacio intervertebral Es más pequeño Que este Ahora Si yo tengo un paciente Parapléjico Espástico Con hiperreflexia Es un pulm O un dachons Y encuentro este Probablemente Ahí esté la hernia Pero si es otra raza En la cual no sea frecuente El área tora crumbar Lo examino dos veces Porque si hemos tenido casos De pacientes con dos O hasta tres hernias Y las otras no generan Cambios significativos Del espacio ¿Cuál es el problema De este chiquito? ¿De este chiquito? ¡Oh, manita! O sea, tú dices Lérvica 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 Sí ¿Será quirúrgico o no? Hay más del 30% Sí ¿Qué creen que le pasó A este paciente? El falacro No, el paciente Murió Por parálisis respiratorio ¿Sí? Los nervios Del centro cardiorrespiratorio Están acá en el talán Y deciden Hay que hacer contacto Con las Motoreblores De cada uno De las que inervan La musculatura intercostal Este paciente Murió de parálisis respiratorio Esta lesión es Es quirúrgica Pero si el paciente Da tiempo Pero este no lo dijo ¿Bien? Entonces Este fue un paciente Cogido por un carro Mielografía La usamos en pacientes De bajos recursos Conociendo las limitaciones Que puede haber En el procedimiento El doctor Enzo Bosco Tiene muy buena experiencia Con este procedimiento Pero pues nosotros Nos hemos dado cuenta Que hay muchos pacientes Con errores múltiples Que muchas veces La milografía Subestima Entonces esta milografía La hacemos para buscar esto Miren ¿Sí? Ahí está La extrusión de disco Compresión de la quirúrgica ¿O no quirúrgico? Irúrgico Hay una compresión ahí Exactamente Aquí tenemos Miren Esto no es tan fácil De diagnosticar ¿Quién me dice Que se observa ahí? Calcificación Calcificación del disco Pero hay compresión acá ¿Así? ¿O menor? Bien Este paciente Tiene una calcificación De disco ultraverteral Y en la placa radiográfica Siempre tiene Uno Dos Tres discos calcificados Y así le llegan A un paciente Doctor Este paciente Tiene un problema medular Por calcificación del disco La calcificación del disco Por sí sola No es diagnóstica De una hernia discal Es más El disco está ahí Si este iso calcificado Lo encontrara yo en el canal Probablemente ya pienso Que sí Y es la causa del tránsito Y es la causa del tránsito Esto que ustedes observan acá Exclusión del medio En esta área Si se ven Que pasa Pero la línea del medio Es mucho más delgada Aquí hay exclusión Mínima Pero la hay En esta zona El paciente Tenía un tumor Ese paciente Lo resonamos Y encontramos Que ahí en esa área Había un tumor Pero que es una exclusión Continua del medio En una área Delimitada Que es la vértebra L1 ¿Sí bien? Entonces le muestro Precisamente eso Porque el paciente Fue remitido Porque tenía una hernia Discal Por calcificación De disco Entonces Ahí está En el mundo De posibilidades De todos los Trastornos neurológicos Hernia discal Tipo 2 Protrusión del disco Esta ya la vemos ahorita Bueno Desde el punto de vista Fisiopatológico Yo sé que está La parte aburrida Y gomosa Pero les voy a mostrar Cositas Porque esto es lo que Se está evaluando Futuro Como métodos Farmacológicos Resulta que En el organismo Nosotros tenemos Dos Grandes elementos Que son Las metaloproteinazas Y los inhibidores Tisulares De metaloproteinazas Las metaloproteinazas En condiciones Fisiológicas Degradan tejido Pero los inhibidores Tisulares Inhiben a las metaloproteinazas Entonces Ese es un equilibrio Perfecto Entre estos dos elementos Ahora Ya se ha estudiado Incluso le vi Que es una evidencia A nivel mundial En el tema De la neurología Temas de Cómo influye La presencia De las metaloproteinazas En la evolución Clínica De un paciente Y lo que encontraron Es pacientes Con compresión Medular Grado 3 Grado 4 Que no expresaban Metaloproteinazas La recuperación Era exitosa ¿Si? Los pacientes Los pacientes En cambio Que expresaban Metaloproteinazas La recuperación Era menos exitosa Entonces Aparentemente Las metaloproteinazas Influencian Mucho La evolución Desde el punto De vista De la medicina De la medicina Esto es una mirada Reducionista Y cuando la gente Se vaya A la última molécula A ver Que es lo que está pasando Se pierden El todo Del panorama Y el perder El todo Del panorama Me parece a mi Lo desorienta mucho Es una aproximación Integrativa De los pacientes ¿Si? Pero esto está En estudio Y se los pongo Ahí por eso Porque las metaloproteinazas Influencia En la barrera Matoencefálica Favorecen El proceso Inflamatorio Mediado por Citoquinas Proinflamatorias Dañan la barrera Matoencefálica Y eso permite Que las células Migren más fácilmente A inflamar el área Entonces Toda esta Interacción Entre metaloproteinazas Células Y citoquinas Proinflamatorias Que están aquí Estas dos Son Gran parte De lo que Perpetúa La lesión secundaria Aquí ocurre también Influencia secundaria Trae cual Con el trauma Célula ¿Si? Y también Hay éxito Toxicidad Glutamatérgica No hay actualmente Y algunos colegas Utilizan la ketamina Porque la ketamina Bloquea este receptor Que es uno de los receptores Que es sensible Al glutamato ¿Si? Una cosa importante Que siempre me gusta Mostrar en este estudio Que es uno de los estudios Más interesantes Que he visto Sobre el trauma medulado Es que encontraron Miren acá Desmielinización Una vez inicia el trauma Punto 0 Esto es Horas Días Semanas Se permanece Latente el monte De la infuria De la infuria Durante las primeras En estos pacientes Es reducir Es reducir la desmielinización El axón El axonal exproving Que es esa capacidad De un axón lesionado Hacer nuevas ramificaciones También inicia En la segunda semana O sea Todos los mecanismos De neuroregeneración De neuroplasticidad Inician en la segunda semana Post trauma O sea Que ustedes no pueden pretender Que el paciente Recupera los 3 5 7 días Es tiempo Y uno de los que le dice A los propietarios De los pacientes Con trauma medular ¿Usted es paciente? No doctor El paciente es el no Usted es paciente Si tiene paciencia Si tiene paciencia Trabajamos Si no No Porque es que de verdad Pierde uno Su tiempo Y es frustrante Trabajar con personas Que no quieren hacer Los cuidados Que un paciente Este se amerita ¿Si? Lo que queremos evitar Al final Es esto Una cicatriz La cicatriz en la piel Va bien Se ve feo Pero ahorita está Ese cicatriz Que me dio ayuda Pero eso yo no lo puedo A aplicar a la médula ¿Si? Entonces en el sistema nervioso Yo quiero evitar Que se forme una cicatriz ¿Recuerdan ese centro Necrótico cavitario Que hablamos de trauma medular? Todo eso Lo que queremos evitar Porque eso lesiona Las neuronas Recuerden que en gatos Solo con que haya Un 10% de neuronas Funcionales O axones funcionales Es suficiente Para que la marcha Tenga un control central Entonces miren Lo importante Eso en humanos No ocurre En humanos Como los corticoespinales Van desde arriba Hasta abajo Las lesiones medulares Son más severas ¿Si? Y por eso los choques Medulares son más severos En los perros Y en los gatos Como en las corticoespinales Hacen sinapsis Con interneuronas En las médulas Pues tienen menos problemas En ese sentido ¿Si? Terapia convencional ¿Cómo vamos a tratar A nuestros pacientes? ¿Será emergencia O urgencia? Urgencia compromete La vida Emergencia La puede comprometer Si no la tiene De forma adecuada Es una emergencia Este paciente Si no la tiene De forma adecuada Probablemente En tres días Termine en la eutanasia ¿Si? Entonces Fluidos Fluidos de anestesia Presión arterial Saturación E inmovilización Del paciente Si el mismo Lo requiere En algunos casos Podemos utilizar Para el edema Vasogénico El manitol Este no funciona Para el edema Citotóxico ¿Si? Para el edema Vasogénico Y que es en menor Grado que el citotóxico Porque el real Causante del problema En trago aneural Es el edema Citotóxico Lo del vasogénico Utilizo manitol No corticoide El corticoide Funciona muy bien Para el edema Vasogénico ¿No? Que pena que no vino El doctor corticoide Pero quería dejarlo claro Que el corticoide No se usa en trago aneural La gabapentina Muy buena Para el control Del dolor Y adicionalmente Tiene efectos Neuroprotectores Que han sido Mostrados en ratas Todavía no hay estudios En perros Pero en ratas Tiene efecto Neuroprotector Y yo la uso Porque adicionalmente Me evita El dolor neuropático A largo plazo Estos pacientes Pueden desarrollar Dolor neuropático Sobre todo Los pacientes Con discopatía crónica Cada 8 horas Esta dosis Utilizo por lo general 10 miligramos por kilo En algunos pacientes Nos toca mandar a preparar La gabapentina Uno no hace esto Abrir la cápsula Y echarle una jerivita Y batir el agua Y darle un centímetro Por eso vienen en cápsulas Para protegerla Del pH gástrico Y el pH gástrico En los perros Es más ácido Que en el humano Entonces ¿Qué va a pasar Con el medicamento Si ustedes dan La cápsulita así? Con relación al manitón Arranco con esa dosis Y luego cada Cuánto Normalmente cada 6 a 8 horas El manitón Dosis bajas Y lo ponemos por las primeras 24 Máximo 48 horas Hay necesitramador Manejo del dolor Actualmente Los estudios Que se han hecho Con el succinato Sódico De metilperindisolona En perros No han mostrado Diferencia En la evolución clínica Si se hace Se aplica Y el paciente Necesita cirugía No va a influenciar De hecho miren Hace poquito Un colega Trabajamos con un paciente Que tiene una arriesgada Y yo le dije Déjenme hacer a mí la terapia Yo la instaba Hicimos pura terapia biológica El paciente se operó Y está súper bien Luego un paciente Que le estaba Yo estaba en compañía La semana pasada Y teniendo unas charlitas Le llegó un paciente En las mismas condiciones Y él lo manejó Como él sabía Su succinatozoico Metilperindisolona Todos los medicamentos Normales que pone Para el manejo De trauma medular Y el paciente Hoy está pléjico No sé Porque los dos Los diagnosticamos Por resonancia Los dos tenían hernia Discal Uno era un schnauzer El otro era un pudul El schnauzer Es el que está pléjico Y una vez Que vio que no le está respondiendo Él se me llama un doctor Venga y me colabora Con este casito Que no me respondió Como no respondió el otro Y está en tratamiento Y está respondiendo Mucho mejor Obviamente Yo no digo Que lo que yo hago Sea la excelencia Pero hay que tratar De enfocarse Hacia lo que la literatura Está reportando Si la literatura Dice que el corticoide Puede empeorar La isquemia Aquí la voy a hacer En un paciente Que está con un estado Compresivo Inmediato Cuando se hace La cirugía Digamos Está indicado Meter digamos El gil No Eso ya está Revalvado El uso Del corticoide Transquirúrgico Está revalvado Si uno quiere evitar Infurias por reperfusión Que es lo que puede ocurrir El domoso Es una opción Yo no lo he leído Toca esperar Que el doctor Juan Manuel Se descargue El libro del domoso Para que me diga Si se vea no sirve También puedes utilizar El manitor Carta radicales libres Con las soluciones Hipertónicas Yo utilizo Neurodica Para captar Neurodica Pero puedes utilizar Estas estaciones Terapéuticas Enacentir Cisteína 25 miligramos Por kilo Cada 12 horas Si Si Conservantes O aditivos Neurotóxicos Tartracinas Y aspartame Contienen los genéricos Que vienen en soles Y son neurotóxicos Bien No usar Hipergliceniantes La hiperglicenia Neurotóxica Si tiene que ser A su paciente Por favor Utilicen un alfador mimético Los alfadores miméticos Disparan la gluconeogénesis En el hígado Y eso aumenta La glucosa circular Si Doctor Dóxica Es excelente Para el manejo De patopatías Por intoxicación Con acetaminofeno Para acetamol En perros y gatos Es excelente Y la dosis Es de 70 miligramos Por kilo Para esa intoxicación Yo la utilizo mucho En la cisteína Es muy buen Antioxidante Para nefropatías Para hepatopatías Para nefropatías Un muy buen Antioxidante ¿Bien? Bueno Esto es lo que Hasta ahorita Está como en auge De todas formas ¿El tramador A qué frecuencia Lo recomienda? Ah bueno Vaya estudiante Sobre el tramador Gracias por acordarme El tramador oral No sirve El tramador oral En perros No sirve Salió un estudio Hace poco De la universidad De Washington Que se absorbía Solo el 20 El 25% Del tramador Que daba Y normalmente Utilizamos La dosis De tramador 2 a 4 miligramos Por kilo Cada 6 a 8 horas ¿Si? Dependiendo De como tenga Que ser el manejo De los dolores De ese paciente El AINES Trato de no Más de 3 días El que más me gusta A mí es el meloxicán Utilizo dosis bajas 0.1 miligramos Por kilo ¿Bien? Pero Lo que en este momento Manda la parada En el tratamiento Del tramador medular Que es esto De hecho Se sabe Que la atención Primaria Determina La evolución Del paciente Con tramador medular En un 50% O sea Cuando a mí me remiten Ya el colega Tuvo que haber hecho La mitad del trabajo Cuando usted Le remitan Al doctor William Paquio Pérez Ustedes ya deberían Haber hecho La mitad del trabajo Y es esto No le den miedo A gastar fluido Si quieren Van a desuelos Y los traen más baratos Para que no les salga Tan cara La fluido terapia Pero necesitan Hacer buena Fluido terapia Perdón Serita Estaba que el doctor Le dice Me adelanta Ah que pena Bueno También se suele usar La vitamina E Como Y oxidar Mienta Es que usted No me deja ver Aquí está Ah ya Y no Por ejemplo Hablaba de manitor Digamos ¿Cómo diferenció No hay forma De diferenciarlo Ni siquiera Por resonancia Lo uso Porque sé Que está presente Dentro del mecanismo Fisiopatológico De una enfermedad Compresiva Si hay compresión Hay éstasis venoso Y eso genera Extrabasación Si no es compresivo Contusivo Es excitotóxico Por frasiopatología Más que por Clínica O por alguna cosa De la fisiopatología No hay compresivo Hay éma basogénico Y más si es compresivo crónico De hecho En el compresivo crónico Si está indicado El corticoide El paciente Con viscompatía crónica Se maneja el corticoide 0.5 A 1 miligramos Por kilo De prenisolona Pero en el agudo No Sobre todo Por el efecto Hipergliciniente Por eso Uno puede utilizar El manitón Porque es un azúcar Que no se metaboliza Y que no dispara La secreción de insulina ¿Vale? ¿Dónde está? Sí, dos preguntas Si usted dice Digamos que el corticoide Se puede manejar En el edema basogénico En la parte Con el problema basogénico ¿El infarto Fibrocartilaginoso Estaría el mismo indicado? Gracias La isquemia O el tromboinvalismo Fibrocartilaginoso Ahí sí el edema Es directamente Cintotóxico No hay basogénico ¿Listo? Y la otra Doc Hay pacientes Que afortunadamente Tienen la opción De hacer la marcha medular Cuando me recuperan Por completo ¿Hay alguna forma O algún indicativo Que yo como clínico Pueda saber O empezar a sospechar Que ese paciente De pronto A pesar del pobre pronóstico Me pueda hacer Alguna marcha medular Como para decir Al propietario Todos la hacen Todos la hacen Todos la hacen La marcha medular Gracias doctor Y eso es importante Sobre todo Para los propietarios Gracias mi amor Es lo siguiente Malo Malo si lleva más de 48 horas Reservado Si está dentro De las primeras 48 Malo si lleva más de 48 Reservado Si está dentro De las primeras 48 Ahora Este paciente Aquí en las Mondoneuronas inferiores Lo que ocurre normalmente Es que se pierde El control central Entonces la locomoción Se pierde desde arriba Pero estas Son capaces De generar marcha Y eso se llaman Los centros Generadores De la marcha Esto tiene un nombre En inglés Que es CPEG Pero no recuerdo En ese momento Las cifras en inglés Que se indican Esto es capaz De generar marcha Y eso uno lo puede ver En un paciente Con una lesión medular 4 a 6 meses Después de la Lesión medular Porque hay algunos Propietarios Que no quieren sacrificarte Y dicen Doctor es que yo lo veo Vivo De aquí para adelante ¿Cómo lo veo tan ansiedad? Él me lame Él me mira Entonces uno les habla de esto ¿Si? De la marcha espinal Se llama esto Marcha espinal Es un paciente Que no Tiene un control Cortical O subcortical De su marcha Pero Tiene centros Generadores Que pueden Hacer locomoción Esto si se afecta A la sustancia blanca Si se afecta A la sustancia gris Es muy probable Que no haga Marcha espinal ¿Si? En estos pacientes Con este periodo Algunos Desarrollan Esa marcha Pero el control Del esfíntero No es adecuado O sea que el propietario Tiene que hacer Cuidado de enfermería De por vida Evacuarle la vejiga En la mañana En la tarde En algunos casos Cuando la lesión Es acalta El esfíntero Retral interno Es hipertónico Y toca sondearlo Porque la evacuación Manual no es fácil ¿Si? Pero entonces Si el propietario Está dispuesto A lidiar con eso Toda su vida Es su perro Y digamos que Uno como veterinario Tiene la posibilidad Tiene el deber De decirle al propietario Que existe esta posibilidad ¿Si? Y durante ese trayecto Hay algo que hoy Me indique que va a pasar O sea O algo que me diga Que eso no va a pasar Pasa 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 si la lesión Es de sustancia larga Si es de sustancia gris Ese si es muy probable Que no pase Si o sea Si es L4 Ese 6 Ese 6 ¿Cuántas sacan? Después del hermical Todo va a pasar Si es de L4 AS2 Probablemente No haga marcha espinal ¿Si? Si es una lesión ¿Cuál? La percepción O sea Que es de pastroficio Pero es probable Que haga marcha espinal ¿Si? Hay que trabajarlo Retribuir el banda Piscina es excelente La piscina es excelente Estimulación contigada La agarra que llegó el doctor Porque hoy Ya hablamos más De la tibia Entonces Esa marcha espinal Está presente En todos los pacientes Que tienen lesiones Tóraco-lumbares Pero por un recuatro A seis meses después Y si el propietario Está dispuesto A lidiar con ese problema Les cuidados de enfermerías Hay algunos que lo hacen Yo tengo propietarios Que ellos les mandan Hacer su carrito Al perro Y el perro sale Y vive contento Corre con su carrito Él llega y para Y ya se queda quieto Y ya se queda quieto Para que la propietaria Le apriete y le vaso Y de la vejiga Y en la casa Le ayude con la evacuación Del ano Uno le estimula el ano Con un hisopo Tal cual como en los bebés Y ellos defecan Por reflejo ¿Si? Entonces Para los propietarios Que se da la lucha Realmente Lo recomiendo más A los perros pequeños Que en grandes Porque siempre Para uno grande La persona A mi me paso Con un señor Que el señor Andaba con su perro Para arriba Y para abajo Un gol de retriba Y después el señor Estaba sin pie de columna ¿Si? Por estar cargando Un perro de 35 kilos Entonces Todo eso Hay que tenerlo en cuenta Miren Uno se da cuenta Con el tiempo Que el manejo del cliente Es lo más importante Si uno tiene la empatía Con el cliente Y es claro Con él desde el principio Todo puede pasar Veríficamente hablando ¿Si? Pero si uno no es claro Desde el principio Omite este tipo de datos Ay doctor Yo he visto perros En Youtube Que caminan después De que estaban Igual que estaban Mías ¿Si? Bien Ahora Esta terapia La comienzo Una vez el paciente Inicia toda su etapa De recuperación Ácido fólico 80 microgramos Kilogramo día Estimula el metabolismo Neuronal Por estimulación De la mitocondria Vitamina D 30 unidades Kilogramo día Y continuamos con la Enesetilcisteína Pero no la mandamos Por más de 7 días Máximo 10 Porque es en la etapa En la cual los radicales libres Están causando Ooxidación De las neuronas Pero aquí la vitamina C La vitamina C Se describe también Como antioxidante Pero yo no la uso No la uso Ahora Yo les voy a comentar Algo de lo que yo hago Dentro del tiempo Que llevo trabajando También incluyo Protocolos Por lo que he realizado La literatura De terapias alternativas Miren Este es un artículo Que estaba En el jornal De la Pakistania Veterinaria Donde hablan Tratamiento De las enfermedades Viscaltura Con lugar múltiple Usando Electroacupuntura Y medicina Herbal oriental Ya se están haciendo Trabajos Y se está publicando En Brasil Se está publicando Mucho La acupuntura A mí me parece Una de las mejores Terapias Para la recuperación De los pacientes Con trauma Madural De hecho Acelera La marcha espinal El uso De la acupuntura Y la electroacupuntura Entonces Con base en eso Miren Terapias alternativas Que tenemos Para que lo tengan en cuenta O sea Con todo el respeto A mí me llega El paciente Con trauma medular Y yo le digo No espérenme Yo le voy a poner Unas agujitas No La acupuntura No va a ser Para la atención De emergencia Ahí no vamos a aplicar La acupuntura Esto va a ser Todo con la base De la recuperación Tres millones Me quedó Una de las cintas Les pido Rehabilitación En banda Fisioterapia Homotoxicología Medicina Bioreguladora Que es obviamente De lo que yo más utilizo Porque todavía No tengo experiencia En esto Y ellos Mediante este Final de año Van a hacer un curso De acupuntura En Bogotá Certificado por la Sociedad Internacional De acupuntura Veterinaria Empieza en agosto Es un poquito Costoso Vale 12 millones Entonces Toca buscar Crédito Y préstamo Y hacer charlas Por todo lado Para poder Para 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 Yo Yo hago Sisiones de acupuntura Tengo La formación mía Fue a través de La doctora Adriana Coyón Hacemos En barranquilla Hacemos casos De trauma Y Hay una muy buena Respuesta Depende Depende del caso Si alguien quiere Una opción De terapia De estar Esta semana Aquí Podríamos cuadrar Simplemente Para que ustedes Conozcan El procedimiento Sin necesidad De que tengan Costos Yo me compré Las agujitas Y Comencé Yo no digo El conocimiento Realmente hay que tener Porque la acupuntura No se hace Con base En En los conocimientos Básicos Si no hay que saber De medicina tradicional China Para poder Tener un principio Más sólido Para que sea la acupuntura Bien La fisioterapia Y la rehabilitación En banda Son buenísimas Esa piscina Y con una banda Haciendo este movimiento Mejor dicho Pero esa banda Con esa Es una banda Esa es de un paciente En Canadá Cuando yo estoy haciendo Mi estancia allá Y esa banda Se llena de agua Y es totalmente hermética Luego se vacía Y el perro sale 70 millones Vale esa piscina 70 millones Májense Bueno Doctora ¿Me las pidas? ¿Me va a vender el carros? Sí Me va a vender el carros Miren Miren Las técnicas De infiltración Que yo les mostré Ahorita con el paciente Las hacemos Para veterinal Para facitario Para discal Lumbosacro Subcutal En el mejor de los casos Y algunos puntos De acupuntura Que he aprendido Que se utilizan Mucho Para las enfermedades Vibulares Entonces Estos son los medicamentos Que utilizo normalmente Que siempre van acompañando La terapia convencional La terapia normal Estos medicamentos Cada vez tienen más estudios Ya incluso en Estados Unidos Se están haciendo estudios Con el silico En el trambel En perros Ahorita les voy a mostrar Uno de los que están publicados En perros De hecho Tu viste que un colega El del seminario Encología ¿Me llamaba doctor? Bueno Esta memoria Este man sí Algo no No Bueno El seminario Que hicieron En las jornadas Efraín Benavides Este año Que trajeron Dos conferencistas Internacionales De Estados Unidos Un oncólogo Mostró precisamente Que él usaba el CEL Para el manejo del dolor En pacientes con dolor crónico ¿Cierto? Comparado con el carcorpendo No hubo depresión Exactamente Tengan en cuenta Para el manejo del dolor Si ustedes utilizan Ailes Y continúa el dolor Añadimos Opiáceos Y axioclá Tramador Si con esto No funciona Añadimos Opioides Fuertes O incluso Manejamos El algoritmo De añadir Medicamentos Que tengan efectos De bloqueo central De la percepción Del dolor Mi algoritmo Es este Ailes Tramador Gabapentina Desde el Valopatio ¿Si? Opioides Fuertes No se consiguen Fácilmente Hidromorfona Es costoso Son de control Exactamente Yo que hago Desde el principio Estoy manejando Estos medicamentos Junto con el Ailes Tramador Gabapentina Estos medicamentos Tienen efectos De la regulación Del dolor Y ya se saben Los estudios Que uno puede Controlar el dolor Con estos medicamentos Miren Este es el estudio De cual hablaba Para los que hacen Digamos Estos doctores Atrás van a ir Charlando Toda la charla Va a tocar Cambiarlo por la doctora Usted ponerlo acá Y a ella mandarla Para allá Miren este estudio Para los que les gusta Ya es el journal De la American Animal Hospital Association Es de las mejores Invexadas En Estados Unidos Encuentra Este artículo Que habla De la efectividad De la combinación Oviopática C Comparado con el Carprofil En perros Con osteoartritis Este estudio Debía comparar La efectividad De estos dos medicamentos Así se manejó El modelo Del estudio básico Administrando el C1 A3 Tabletas oral Y el Carprofil En esta dosis Perros mayores A un año Diagnosticados Con osteoartritis En dosis clínicas Veterinarias En Alemania Yo creo que Entre los más Rigorosos para hacer Estudios están Los alemanes Los japoneses Y los norteamericanos Son así Para hacer estudios Y el tratamiento Activo fue Durante 56 días Se evaluó El dolor Por escalas Obviamente Estas escalas Que se utilizan Internacionalmente Para evaluar Las el veterinario Y el propietario La subjetiva Del veterinario Y obviamente La subjetiva Del propietario Porque el propietario Te dice Si yo he visto Que ha mejorado Doctor Y dice No doctor Yo lo veo igual Y uno va al perro Caminando todo contento Y el propietario Dice No yo lo veo igual Pero bueno Esa percepción Fue evaluada De estos días Después de que Se inició el tratamiento Y miren Con una índice De probabilidad Viene una 05 Tú que estás haciendo Tu maestría Te dieron Enseñado estadística ¿Qué sintió? ¿Ah? En los hospitales Que sintió A2 O la probabilidad De que haya Una diferencia Entre estos dos Estudios Y los resultados Es que Ambos Ambos Medicamentos Son comparables Para el control Del dolor Estos son estudios De no inferioridad Quiere decir Que la terapia De la terapia No fue inferior A la hepática Convencional ¿Sí? Estudios Que evalúan El cel Versus Implantes Con terapias Implantes De oro En puntos De acupuntura Y con el Green Diffid Musil Que es el mejillón De la biogarte Que se utiliza También Para el control Del dolor También Versus El carprofe En estas terapias Alternativas Encontró Que el cel Fue efectivo Aliviando el dolor Crónico Osteoarticular Y varios De los mecanismos Que tiene el cel Bloquea Lipoxigenasas Reduce producción De leucotrienos B4 Que son proinflamatorios No tienen Efecto fisiológico Y reduce Los niveles De prostaglandina E2 Que la prostaglandina E2 Si es fisiológica Por eso Los aires Producen Gastritis Porque cuando La bloquean Totalmente Eso puede causar Sibus gastroenterios ¿Cuándo Operamos? ¿Cuándo Hacemos cirugía En estos pacientes? Cuando el dolor No remite Al tratamiento médico Se lo mandó La doctora Ángela Y la doctora Ángela Tampoco pudo controlar El dolor Con fisioterapia Es pacientes De quirúrgico Como el Lumbosacro Que tenías tú acá Que desafortunadamente No se pudo operar Pero estos pacientes Con este tipo de dolor Si no remiten A todas sus estrategias Terapéuticas Son quirúrgicos ¿Sí? Además de los que Ya vemos Compresivos inicialmente Para la pareja Ambulatoria ¿Quién progresa? Tlegía Con ausencia Del dolor Y control Desfíteres Este paciente Es quirúrgico Siempre y cuando Los métodos de diagnóstico Me digan Que su problema Es compresivo Porque si está Con esta lesión Producto de la contusión Pues no hay que operar Percepción Del dolor Ausente Evidencia Imaginológica De lesión Medular Compresiva Que comporte Con los signos Clínicos Antes mencionados Ausencia Ausencia El papel El papel Del fisioterapeuta Del fisiatra Y importantísimo El papel Del propietario Porque el propietario Tiene que hacer Todos los días Ejercicios De rehabilitación física Con esos pacientes Y si ellos No lo van a hacer Y ustedes No ven compromiso Dicen Uno ya comienza A leer Los propietarios Que son Como me decía Ayer el doctor Tratando un perrito Y el perrito Se murió Y la propietaria Le dijo Ay gracias a Dios Se murió Y yo le pedía Mi Diosito Todos los días Que el perrito No es caliente ¿Cómo va a trabajar Uno con un paciente Así? Lea Lea La actitud Del propietario Yo realmente Renuncio a tratar pacientes Por el propietario A pesar del perro Me da a pesar Con el perro Pero si el propietario No es una persona Que vaya a trabajar De la mano con uno Renunciamos a sus pacientes Bien Por último Tenga en cuenta Que hay algunos Que pueden desarrollar La marcha espinal Y que algunos perros O propietarios También Pueden querer Manejar a su perrito Y tenerlo así Sin ningún problema Ahí está Doctor Por eso la dejé al final Porque yo me imaginé Que iba a llegar tarde ¿Cuáles son los estudios Que hay a favor Y en contra Del uso del corticoide? Les voy a decir A favor De todos estos efectos El inaxis Que fue el estudio Más grande Que se hizo En trauma medular Tenía dos grandes problemas Primero Que el médico Que llevó a cabo El estudio Era el director Científico De la empresa Que producía Sonomedrol Es de cuenta Como que yo Hago un estudio De gel Entonces pues Y segundo Las variables Que denunciaban Mejorían el trauma medular Era que un paciente Humano Así quedara pléjico Sintiera que le tocaban El dedo Eso para un perro No es viable ¿Será que el perro Siente que le tocó El dedo Y está pléjico? Entonces El outcome Que es la evolución En esos parámetros Realmente no es válido Y ese estudio O actualmente En el Journal Of Spinal Surgery De Europa Salió un estudio Del uso del solúmedrol En humanos Y decía Que no había diferencia Entre usarlo en un solo El estudio Que me pasó El doctor Ayer De corticoides El 2014 Para trauma medular agudo En caninos La parte de corticoides Es un párrafo así Como cinco letras Y dice No hay suficiente evidencia Para usarlo El único estudio Que evaluó El uso del solúmedrol Y un trauma medular Toracolumbar agudo Demostró que no había diferencia Entre usarlo y usarlo O sea que clínicamente No Y si ustedes tienen Un cuadro compresivo Ahí hay isquemia Y la isquemia Se ve endevorada Por los medicamentos Hiperglicemiantes Y el corticoide Tiene un efecto De incrementar O sensibilizar La musculatura lisa A catecolamina O sea que induce Efecto vasoconstrictor Desde el punto de vista Fisiopatológico Desde el punto de vista Clínico No hay evidencia De que el corticoide Sea benéfico Por el contrario Puede peorar el cuadro ¿Si? Entonces Yo no lo uso Los colegas Con los que trabajamos A nivel letroamericano Como el doctor Enzo Osco El doctor Fernando Pellegrino Henry Benavides El doctor Ragnar Es mal en Brasil No usan corticoides En tramo medular La atención Radica En buena fluidoterapia Y agnóstico Temprano E intervención Quirúrica O médica De acuerdo a lo que Requiere el paciente O sea El paciente No puede pasar Tres días En una jaula Esperando una radiografía Eso no puede pasar Si ustedes no tienen Como tomar la placa Van donde el doctor Robert O donde el doctor José Luis ¿Es tu nombre? Que son los que tienen Placa radiográfica acá ¿Alguien más tiene? ¿Bien? ¿El doctor Pelle? Van Toman la placa Hacen el diagnóstico Pero ese paciente Es transportado Con buena fluidoterapia Y se puede ir con oxígeno Y conectado a uno de los monitores Para que valúen la saturación Entonces Por todo eso Y por mucho más Los corticoides No deberían hacer parte Del protocolo De manejo De trauma medular agudo En discopatía crónica Si está totalmente indicado ¿Listo? Preguntas Doctores ¿Les pareció Mejor recibir Esta charla Que la de neoclasias? ¿Sí? ¿No hay dudas? A mí me preocupa Cuando no preguntan O porque no entendieron Yo con los medicamentos Cheque Y de los Los laboratorios Sonopáticos La verdad es que No los utilizo Porque Hasta ahora No he encontrado Un reporte Donde diga Que le administraron Trauma En un paciente Y le pidieron Sus orientaciones En un paciente Es como Me dicen Me dicen Que la suproproxacina En perro No actúa Usted le pone Así más Pero Habría que mirar A ver Que nos vaya Los Micoides Dicen que no funcionan Y yo llevo 10 años Tracando Pero Miren lo curioso El doctor aplica Su experiencia A lo hepático A lo hepático Y no tiene evidencia De nada Que funcione El trauma Modular Pero para los biológicos Si es cerrado A pesar de que Hay más evidencia Si no O sea El trauma Modular Probablemente Te funcione A pesar Del cortico Cuando empecé A leer De neurología La primera De neurología Que yo Yo he visto En el mismo La dictó Gente En la vida Se le ha hablado Maravilla En mi experiencia Clínica Cuando he visto Un medrol He visto Mejor Resultados Pero ¿Tú haces Atención Con oxígeno Y fluidoterapia? Sí ¿Seguro? Porque si no lo que ves Es que la mayoría De pacientes Con trauma Modular Están tirados En una jaula Con fluidos A dosis De mantenimiento No sé Si Nosotros medimos La oxigenesis Se baja Lógicamente En el tratamiento Perfecto Estamos mirando Bicene Si se bajará La estabilización Del paciente Es la de Porque Los pacientes Hospitalizados Si hay tantos Si hay tantos Reportes Que dicen Que los Atención No funcionan Pues se llaman El apoyo Con los Más Y los Necesan Pero bien Te digo Te digo Te digo El solumedrol Realmente Ayuda a que el paciente Evolucione Rápido Pero al final La recuperación Del paciente No es la misma Sin que lo uses Porque el solumedrol Te ayuda con el edema Pero peor A la isquemia Y eso A largo plazo Va a hacer que el paciente Tenga una menor evolución Que si lo hubiera tenido Si el corticoide Es más lenta Pero es mejor ¿Sí? Entonces Precisamente porque uno Y los propietarios A veces que son muy inmediatistas Pues lo obligan a uno A saber el corticoide Pero nosotros no lo usamos Porque yo en principio Apenas llega el paciente Si no es ese mismo día Al otro día Estamos haciendo resonancia Si podemos hacerla Si no es ese mismo día Hacemos placa radiográfica Y al otro día mielografía Pero el primer día Es de estabilización Y el segundo día Es de diagnóstico ¿Pero el mielo no ha tenido ¿Perdón? ¿Con la mielo sí? En base que no Pues no llegaste a tiempo Y no te pude mostrar El caso de la Ah, pues al menos Puedes un plazo Yo soy muy montado Con los que llega tarde Pero ningún problema ¿No? ¿No se aceptaron La impediación? Ah, yo estoy en el papel ¿Para esto? Una pregunta Si digamos En muchos de nuestros pacientes Nos hemos encontrado Que listo Tienen los signos Del trombo medular Algo de todo Y digamos Si uno O sea Si no hay signos Que supieran Luxofracturas O cosas así De ese estilo Y el dueño No tiene Digamos Para pensar en algo quirúrgico No es práctico Pensar en hacer Una mielopatía A una Ah, claro Tienen muy Es una muy buena Apreciación Si el propietario No tiene para hacer Una intervención quirúrgica No hagan diagnóstico O sea No hagan la mielografía No hagan la resonancia Porque el propietario Pagamos 6.80 Por la resonancia Eso es lo que vale En Bogotá Y después Mira Hay que operar Muy doctor Pues yo pago No tengo plantas Para que hicieron La resonancia Entonces La mielografía Y la resonancia Se hace con miras A que vayamos A hacer Un tratamiento quirúrgico Muy Muy